Recordarles que estamos ofreciendo una recompensa a quien nos ayude a encontrar a Simba. La recompensa es de 10 mil pesos para quien nos ayude a que Simba, nuestro felino, vuelva a las instalaciones de Resorte Media. El número para la información del lugar está en pantalla, 829-741-361. Un signo distintivo de Simba es que tiene las patitas traseras blancas de la rodilla hacia abajo, hasta las garras, que es cariñoso, juguetón, responde al nombre de Simba, es muy amigable, usted lo puede llamar, ponerle la manito y muy posiblemente él vaya donde usted, si es que lo encuentra por ahí en la calle. La recompensa, repito, es de 10 mil pesos a quien nos ayude a dar con Simba. Ahora sí, vamos con los contenidos. Al presidente Luis Abinader, específicamente Ramón Dolentino, yo no diría que le cuestionó, pero sí le habló del tema de reconocer a los oficiales que supuestamente participaron en la labor de inteligencia para capturar a Kiko Laquema. Y Luis Abinader dijo que él había hecho eso, y que incluso ese mismo lunes, antes de ir a la semanal, ya se había reunido en la jefatura de la policía con estos, y que se dieron ascensos y aumentos, pero que se tenía que comprender la razón por la cual no se revelaba la identidad de los agentes. Miren, yo no sé cuáles son los videos que tiene el colega Ramón Tolentino, no obstante, porque él habla de algunos procesos en los cuales se vieron involucrados estos policías. Ahora bien, que no haya oficiales en el momento mismo, que solamente se tenga conocimiento de la presencia de una persona, que fue la que disparó directamente al vehículo. Eso no podemos tomarlo de manera lineal. Yo les voy a decir lo que entiendo de lo que plantea el presidente. Es muy posible, señores. Muy, pero muy posible. Y aquí hay que hacer silencio. Que quienes hayan participado en esto no sean exactamente policías. La descripción de una figura que agarra y se para a distancia y no solo tiene la resolución, sino que también tiene el conocimiento para disparar a distancia y medir que el vehículo no le va a impactar a él. Esa no es la formación de un policía. Esa es la formación de un soldado adiestrado para la guerra. Para que usted tenga noción o idea, más bien, de qué es un soldado adiestrado para la guerra, basta citar un video de un soldado ruso al cual le persigue un dron caza. Entiéndase, un dron que inmediata, que funciona como una bala. Entonces, ese oficial tiene la sagacidad, ¿saben qué? de lograr no solo esquivar el dron, sino engañar al dron y apartarse en el momento mismo que el dron viene hacia él para que el dron impacte y explote. Eso no lo hace cualquier soldado. Eso lo hace un soldado con formación para guerra. Entonces, esto que se cuenta de este hombre que se paró a distancia, disparó y que en ningún momento se movió porque sabía que ese vehículo no le iba a dar a él, repito, eso no es un policía. Particularmente, yo me la juego. Y digo que quienes participaron en esa operación no eran policías, eran o miembros de la Marina o miembros del Ejército, de las Fuerzas Armadas, pero policías no eran. Comenzando con el que le disparó. Y por eso, tal vez, es que luego llaman a la policía que viene porque le dan el visto bueno. Dicen ya, se ejecutó el asunto. Ahora viene la segunda parte que le corresponde a la policía. Esa es la lectura que yo hago de todo esto. Tratando de enderezar algunas cosas. Ok, es creíble que el presidente diga que no se puede revelar la identidad por un tema de seguridad. Perfecto. Pero en ningún momento eso deja establecido que tengan que ser policías. policía sí o sí como que dos más dos es cuatro. Eso reitero tratando como de de ver, ¿no? Un poco más allá del relato que queda claro como siempre o como casi siempre que simplemente no se corresponde con la realidad. El propio presidente cuando dice esto de que no se va a revelar su identidad. Lo que está haciendo en verdad es confirmar la naturaleza del plan para capturar a Kiko la quema. No fueron policías. Para mí fueron elementos de cuerpos élites que pertenecían a la marina, a la fuerza aérea, a la armada, en fin. Uno de esos estamentos de seguridad que tiene una formación, un adiestramiento que los mejores policías ni en sueño tendrían. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 a 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 presencia de esta señora de este señor miren asistente de producción conductora reportera en la calle de noche oigan eso y a lo que me fascina me fascinó y no lo he escuchado arpista señores nadie lo sabe ustedes creo aprendió arpa arpa que eso no lo hace cualquiera y actriz de teatro por eso quería continuarlo porque Edwin se quedó corto y es impresionante la capacidad que ha tenido Ivonne sobre todo con el arpa dejó de la arpa porque creo que no había como 50 mil o 60 mil dólares para comprar un arpa que no lo tiene cualquiera me dijo que por qué no estudié tambor aguira o acordeón pero bueno pero para que usted se den cuenta desde producción asistente de producción hasta arpista o sea eso quería solamente aportar un poquito Ivonne gracias chicos lo que quiere saber mucha gente actualmente estás alejada de los medios pero qué estás haciendo en qué trabajas bueno gracias por invitarme aquí me siento muy a gusto hace 12 años ya que estoy soy parte importante del equipo de comunicaciones y prensa de INAPA ok estoy trabajando por carrera dicho sea de paso verdad lo digo y lo especifico porque bueno sabemos que en las instituciones del estado hay mucha gente que entra por política o porque está con un determinado tipo de partido o de lo que sea no es mi caso aunque uno puede tener sus preferencias políticas en un momento dado a la hora de votar cosa que yo no ejerzo la política pero sí me siento muy a gusto ahí trabajando y sobre todo con Wellington que está haciendo una magnífica labor y me consta o sea no es que Lizón Has para Wellington porque yo estoy trabajando ahí si no simplemente no lo dijera pero sí está haciendo un muy buen trabajo tú entraste ahora no yo tengo 12 años eso es bueno que lo digas 12 años lo dije 12 años sí voy a cumplir 12 años una funcionaria de carrera del estado de carrera funcionaria no yo soy una empleada bueno funcionario es otra cosa me hubieran quitado bien empleada de carrera empleada de carrera de carrera exacto empleada de carrera yo soy funcionario hace rato de una vez uy muchacho ya hubiese estado en primera plana también no no pero nada que ver o sea trabajo en relaciones públicas comunicaciones prensa y cosas así que tienen que ver con lo que es mi trabajo y con lo que yo estudié yo hice psicología clínica primero pero después hice comunicaciones y publicidad entonces de ahí fue que entonces entré en lo de lo de la televisión y mi papá me puso histérico porque háblanos de eso porque hemos sabido que tu papá nunca como que estuvo de acuerdo que estuvieras en televisión al principio no aunque se dio cuenta que desde pequeña yo tenía como esa como la facilidad de comunicación y eso es de familia desde mi tío carlos rafael goico morales que tenía un lenguaje cervantino y decía que quería el néctar cristalino de los dioses y era un vaso de agua entonces aparte de que en nuestra familia siempre por ejemplo el juego familiar de los domingos después de comida en casa de mi abuela era escravo entonces uno aprendió a hacer crucigrama desde chiquito con un larús al lado un diccionario de antónimos y sinónimos si íbamos a hablar teníamos que hablar bien bájame la toalla y no tráeme la toalla se dice toalla es que dilo o sea era así aparte de que el temperamento de uno es así o sea de comunicador y papi nunca estuvo muy de acuerdo con que al principio con que me metiera como a trabajar los domingos en la producción del gordo yo era de las asistentes de producción que cogía pela tío freddy me dijo tú quieres trabajar los domingos porque yo estaba en la universidad en la semana pues ven que yo te voy a pagar tu chelito pero es a coger pela no es a figurear mira muchachos yo salía de ahí a las 8 de la noche lista y servida que me decían bueno vamos a comer pizza yo con 18 19 años vamos para el cine cine acostarme pero aprendí a trabajar desde muy joven y eso es chulo tú empezaste en la producción detrás de cámara en producción asistente de producción bueno el charro lo dijo y en qué momento y cómo se dio el hecho de que ya pasara frente a las cámaras eso fue una casualidad le hace chepa en nuestro argot dominicano Milton Peláez que en paz descanse una vez que yo estaba trabajando en producción con él junto con Minerva del Risco la hija de René del Risco que éramos compañera de producción en esa época yo estaba muy pequeña yo no soy tan mayor claro sí sí como diría Charitín yo estaba muy pequeña Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361